Yo no le he hecho nada, yo no le he hecho nada. Dice que estaba en casa esperando a su esposa cuando le avisaron que a ella la habían asesinado. Era de madrugada cuando los delincuentes ingresaron al restaurante Selva y atacaron a la dueña, Norca Diestra Eugenio, de 40 años. Entonces por esas puertas, niña, pum 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 pum. Por las puertas de allá han ingresado. Ah, para allá, sí. Le hemos cerrado porque como yo soy solo, tengo que hacer movimiento, entonces ¿quién lo veo acá? ¿Su esposa estaba sentada ahí? Su esposa estaba sentada ahí mirando para el televisor, porque el televisor está allá. ¿Cuántos disparos fueron? Tres disparos. ¿No le exigieron plata, nada? No, no, no le exigieron nada, solamente desprenden, pum pum, no están allá, nada. Ocurrió en la Alameda del Sur, en Guaral. Una cliente que estaba a punto de ingresar a comprar caldo de gallina al momento del crimen, dijo que vio a dos hombres a bordo de una moto lineal. Que le habían disparado a la señora por cupos, que le han pedido ya, ya tres veces que le van pidiendo, pero ella no ha querido dar y a la tercera, a ella misma nomás la han agarrado y la han disparado. Víctor Villafranca está destrozado. Mientras estuvo en casa, no dejaba de contemplar el video de sus 50 años, cuando bailó feliz con su esposa, de quien dijo estar muy enamorado. El también comerciante cree que se trata de una venganza. Aseguró que hace meses recibió amenazas de los extorsionadores. ¿Le estaban exigiendo cupos? ¿Esa versión es cierta? Año pasado, pero este año no. ¿Cuánto le pidieron el año pasado? Año pasado le extorsionaron a mi señora, a mí no. ¿Cuánto le exigían? Quería 500 mil soles. ¿Mensual, diario, humana? No, pero no le hemos dado. Diestra y su esposo tuvieron tres hijos, el último de apenas dos años, y eso es lo que derrumbó al comerciante. Qué malo sufrido. El cuerpo de la mujer se encuentra en la morgue central de Chancay, a la espera de los exámenes de ley. La Divíncri de Guaral, por la gravedad del caso, coordinó con la Divíncri de Lima para que se haga cargo de las investigaciones. Todo es esta gente. Y no quiero tener Always. No quiero tener cualquier quiero. Oh, no hay optimistic, contundamente hacer Marqu Frete. Gracias.